muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis en el vídeo de hoy vamos a hablar de star citizen life con una entrevista a todo papi básicamente va a hablar de las características de la 3.6 al menos de las más importantes por otra parte también vamos a comentar por encima un poco cómo ha avanzado o cómo está avanzando el road map el road map además de esto comentaros que tanto marshall como yo hemos conseguido por fin entrada para la citizen con de este año bueno con todo lo que ello implica así que preparados para una cobertura del evento como nunca la habíamos hecho antes y quién sabe lo que sale de ahí bueno empezamos ya con lo que es la esa entrevista o esa charla que tuvo jared huckabee con todo papi básicamente empezaron hablando con el crimen el nuevo sistema de criminalidad del nuevo sistema de legalidad bueno dependiendo de la reputación que tengas y de lo grave que sean tus crímenes pues existirán diferentes maneras de bueno de eliminarlos tales que como se hacía antiguamente a partir de ahora en tanto en hearthstone como en grimex puedes pagar por tus crímenes quizás hackeando o quizás bueno pues pagando directamente sabe lo que es dinero multas una de las preguntas que se realizó a menudo durante el show en directo hoy bueno pues si te defiendes o te atacan como sabe no este sistema de criminalidad que no es culpa tuya que bueno que te estás defendiendo básicamente se va a controlar quien dispara primero y quién hace más daño y a partir de ahí bueno pues el sistema más o menos lo hará probablemente a esto no lo dicen pero probablemente tendrán bueno que pulirlo las cosas a la primera rara vez salen bien pero bueno ahí está en cuanto a los basureros o zonas de desmontaje de naves zonas de chatarra van a entrar en la 3.6 de hecho hay algunos leaks la cuestión es que bueno pues la habilidad de vender o desmontar esas naves robadas o naves tomadas prestadas de manera poco habitual bueno esas naves robadas la cuestión es que bueno no no o bueno vender directamente basura no vender directamente esas piezas la cuestión es que me estoy yendo por las ramas si están los sitios todavía no está implementado esa esa parte que lo estará aún así en todo este sistema de legalidad y todo esto los las zonas de armisticio las zonas en las que no puedes disparar a nadie siguen existiendo van a seguir estando al menos en la 3.6 a la larga estas zonas desaparecerán a medida que no sean necesarias de manera que bueno al final de disparar o no a alguien o en una zona protegida pues bueno pues puede no puede no ser una buena idea pero bueno ahí lo dejamos como ellos mismos indicaron durante la entrevista el castigo irá acorde con el crimen vaya los niveles más básicos del ojo por ojo si le das un golpe con tu nave a otra nave pues vas a tener que pagar unos créditos por los daños producidos pero si lo que haces es matar a otra persona quizás pagues con tu vida en cuanto a los pagos es pagar esas facturas o esas multas bueno será sencillamente habrá unos unos kioscos no unas pantallas especiales y se pagará y punto también están ya preven porque con la naturaleza del ser humano y de los gamers aún más el troleo o sea ya saben que si una persona va a despegar con su nave y tú te pones justo encima el golpe te lo va a dar la persona que está subiendo entonces le vas a obligar a pagarte no a lo mejor a ti no a pagar una multa la cuestión es que eso ya lo saben saben qué va a pasar saben que somos así y bueno pues ya ahora mismo no pero van a introducir maneras para controlarlo aprovecharon parte de esta charla o en este momento para hablar de bueno pues está estas zonas de chatarrerías no estos estas zonas para vender o desguazar y todas esas las naves robadas y cosas así eso bueno sabéis que entran la 3.6 y también sabéis que no estaba en el roadmap lo quieren subrayar a modo de que el roadmap es una guía es una serie de directrices pero no es que no todo lo que va a estar en el roadmap es todo lo que hay no les gusta recordar no no es la primera vez que nos lo dicen en cuanto a las nuevas estaciones espaciales pues van a tener diferentes exteriores y diferentes interiores pero eso no implica que hayan terminado es decir van a seguir trabajando en ellas tanto en la 37 como en la 38 cuál es la idea de todo esto bueno pues que toda la estación sea explorable pero lo que no sé si merecerá la pena pero bueno por lo menos eso es lo que quieren hacer una parte en la que hablaron de bueno de nuestro querido amado y también odiado por olisar este punto de inicio clásico para todos nosotros bueno la cuestión es que esta no es su forma final esto parece una evolución de pokémon no es su forma final y es que bueno pues es un objeto por olisar en sí mismo es un objeto el legacy es un objeto antiguo desde tiempos de la 3-0 tiene que cambiar va a cambiar para empezar se le añadirá todas las zonas de carga y descarga de bueno pues de las cargas grandes no preparadas para naves estilo hul c y hul d no que tienen esas enormes cantidades de carga o sea que bueno que habrá que estar atentos a ver cómo cambia y la verdad es que tienen muchas ganas de verlo y bueno eso por ahí después siguieron hablando también del sistema de coordenadas que bueno pues sigue dándoles dolores de cabeza ya que no es sencillo poner unas coordenadas en el espacio y punto porque todo gira o alrededor de otras cosas a todo está en un movimiento y todas las coordenadas son relativas a otras cosas que probablemente también están en movimiento entonces están teniendo como tiene su complejidad bueno pues están tardando un poco más en ello lo interesante es que están trabajando en ellos no es algo que está olvidado que más para la 3.6 bueno como ya sabéis han incluido esa opción para recoger no para cosechar cosas que ellos pongan la cuestión es que bueno pues esto es una primera es como la minería cuando salió no es la primera iteración ahora mismo sirve para cuatro cositas en el futuro pues incluso servirá para coger piezas en naves estrelladas hablaron también de las diferentes maneras de comunicación entre naves y entre jugadores y básicamente hicieron una lista de deseos o una lista de cosas que van a suceder que algunas están sucediendo pero bueno ahí está la lista no os la digo para empezar una habilidad para hacer saludos a otras naves después llamadas por vídeo canales incluidos a canales específicos para dentro de cada nave chats de voz como ya sabemos personalización del móvil glass y algunos widgets para el tema del audio algunas de estas cosas ya enseñaron la enseñaron rápidamente en este último capítulo de noticias lo tenéis bueno lo podéis ver en el canal bueno así que está bien también hablaron de los kioscos de venta de naves en la 3.6 básicamente de lo que hablaron es que bueno pues esos precios van a van a ser estructurados o van a ser mejor dicho equilibrados al vuelo vaya que no sólo no se van a quebrar mucho en hacer ahora una fórmula matemática para saber cuál es el precio correcto de esos precios van a ir cambiando van a ir ajustándose así que bueno pues para que lo sepamos también va a entrar como ya sabemos lo que son las personalizaciones de las de las armas algo que la verdad es que tengo bastantes ganas en principio lo que la primera iteración por si decirlo lo primero que vamos a tener van a ser las las ópticas es decir mirillas típica mirilla de punto mirilla para larga distancia 2 3 aumentos 4 no sé exactamente qué es lo que van a incluir pero vaya ya os digo eso es lo que va a entrar ahora por supuesto siguen trabajando en ello y qué más vamos a tener bueno pues probablemente podamos cambiar el cañón probablemente podamos cambiar la parte de abajo del cañón es decir el agarre el grip que puede ser el triangular el típico si habéis jugado juegos como player unknown o ring of elisium pues bueno en realidad casi cualquiera de los últimos de shooters sabéis de lo que estoy hablando por supuesto también el cargador en cuanto a las misiones bueno pues ya han confirmado que se van a ampliar no han dicho nada más solamente que se van a ampliar así que bueno pues thank you también se confirmó que existe una mejora en lo que es la visión o la forma de mirar del personaje bueno también hay algunos leaks por ahí sueltos también dependerá del arma que lleves y de si la llevas si la estás usando si no etcétera bueno hay una serie de variantes hay que ya ya hablaremos o ya hablarán mejor dicho de ella y nosotros os lo comentaremos también han hablado de lo que es el alquiler de las naves básicamente esa primera iteración del alquiler de naves es una compra más barata temporal durante de una nave cuál es el problema que están teniendo qué es lo que les está frenando ahora mismo bueno pues por ejemplo si tú tienes una nave la estás usando para hacer transportes y tal y la tienes totalmente cargada digamos que se vence ese tiempo de alquiler y tu nave va a desaparecer no es así es tal y como está puesto ahora mismo no tu nave ya no la usas más porque esa ya se ha cumplido tu alquiler pues ya desaparece qué es lo que ocurre con con toda esa carga que tenía dentro y eso pues bueno pues le está dando le está generando pues es un problemilla lo ideal sería decir pues que desaparece y punto y lo has perdido pero claro para ser justos pues bueno pues lo supongo supongo lo que digo ahora es algo que me inventarlo puede ser que estén trabajando en algún tipo de almacén en tu inventario no estilo andar o algo así no lo sé ahí están están en él por último pero no menos importante 890 jump ya se confirmó en noticias anteriores pero ahora si os lo vuelvo a decir y aún así nos lo vuelven a decir el 890 jump no va a salir a la primera se saldrá en una 361 36 lo que sea pero eso sí seguro 100% saldrá antes de la 37 o sea que bueno es bien me alegro y bueno hasta aquí el mega resumen de lo que habló todo papi con nuestro amigo jarred hackeby en este star citizen live pasamos pues directamente a hablar de bueno de ese de las novedades en el roadmap de la 3.6 así que bueno pues venga cambio de música bien lo primero que vamos a hablar la 3.6 está en mano de los evocati como ya sabéis se rumorea que para el 30 de este mes podría empezar a lanzarse la oleada 1 es sólo un rumor pero bueno ahí está y que deciros bueno pues está 360 estamos en el 88 por ciento del parche en general hemos subido más o menos un 3 por ciento respecto a la semana anterior que tenemos terminado bueno pues estas estaciones espaciales terminadas lo que son los kioscos para comprar las naves están terminados la economía del mercado negro acaba de subir un 6% estando al 87 por ciento es decir tiene 14 tareas terminadas de 16 el modo over ese modo de flotar no para usar los motores ubetón les está terminado también en cuanto a los weapon attachments es decir esas las cosas lo que acabamos de comentar la mirilla el cargador esto lo otro bueno empezaremos por tema de ópticas va al 67% y subió un 7% respecto a la semana pasada de 12 tareas de 18 completadas la mirada libre de los jugadores terminada el mejoras en el cuerpo cuando mueres en el mejoras en el salto todo eso terminado el sistema de degradación también ha sido terminado algunos sistemas dentro del sistema de la nave cuando hay fallos dentro también ha sido terminado mejoras también cuando coges objetos terminado también el sistema de tránsito es decir acordaros que hicieron mejoras en bueno pues eso en el metro tren hecho de los sitios a los que visitamos terminado dos cosas que han terminado también el sistema de ley es el logo system terminado subieron un 3% con eso está ya acabado y han terminado el update esa actualización de la vanguard van han subido un 57% desde desde la semana pasada o sea yo no sé bueno pues se ve que han apretado ahí ya está tenían que sacarla la han terminado así que muy bien la vanguard yo estoy muy tengo muchas ganas de echarle una mano a una de a una de ellas forever que más la p 72 arquímedes de la nave ya sabéis terminada también la merlin esas mejoras que se dice la p 52 en la merlin determinada también pistola repetidores de neutrones para las naves y también el rifle de claus and bechner terminados y ya bueno la parte más nuclear o más importante no de lo que es toda esta actualización que es client to server actor need working reward esa programación y movida estará terminado asíncronos discrepan que factor terminado están trabajando en la distribución de los de la mejor la distribución de los ecosistemas que ha subido un 2% respecto a la semana pasada y tienen 7 de 19 tareas completadas es decir están bastante al principio un 37% teniendo en cuenta que tienen que sacarlo ya mismo también el sistema de escudos el cual estaban haciendo mejoras se ve que esta semana no han podido avanzar mucho tienen solamente uno de cinco tareas terminadas una de cinco es decir un 20 por ciento por último mejoras la optimización que eso está siempre y bueno y punto y después esa es spawning esa invocación de entidades recolectables de la también la hemos hablado pues eso está terminado así que bueno pues la verdad es que el parche está bastante avanzado los evocatis dan fe de ello los leaks dan fe de ello y nosotros dentro de muy poquito por último pero no menos importante próximamente en un 361 por sí alquiler de naves y 890 ya bueno pues eso ha sido todo chicos chicas damas caballeros ciudadanos y ciudadanas hemos terminado el capítulo de hoy nada al por último darle unas gracias masivas a nuestros patreons en injure por estar ahí siempre pablo con nosotros al vecino muchísimas gracias y en especial gracias también a martín maldonado que se acaba de unir al plan patrón y bueno muchas gracias chicos por estar ahí la verdad es que nos apoyáis mucho y ya os digo os digo desde ya que gracias a lo que estamos sacando de patrón vamos a ver si podemos comprar algo de equipo mejor para hacer las entrevistas allí en en la citizen con vamos a ver qué sale de todo esto dicho esto señores y señores me despido si os ha gustado ya sabéis like comentario suscribiros si no estáis suscrito para estar al día de los últimos de las últimas informaciones de estar si dicen y ya está eso es todo chicos nos vemos en el universo chao chao